El ex pitcher e ídolo de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando el Toro Valenzuela, señaló que la selección mexicana de béisbol tiene amplias posibilidades de avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial de este deporte que se disputará en 2017. Siempre estamos obligados a hacer las cosas bien, yo creo que segundo año ya de este Clásico, bueno segundo Clásico que se realiza en México, estuvimos aquí en México, en la Ciudad de México también, el segundo Clásico, así de que ahora nuevamente a México le dan la sede, ¿por qué? Porque saben que hay afición, hay ese talento para poder tener esta clase de eventos como es el Clásico Mundial. Valenzuela, quien fungirá como coach en apoyo para el manager Edgar González, indicó que ya es hora de que el tricolor muestre todo el avance y calidad que tiene el béisbol nacional. Creo que se está trabajando para que los países tengan a sus mejores jugadores y el béisbol pueda rendir un espectáculo mayor para toda la afición, que eso es lo que se espera. El Toro reiteró que el tricolor deberá aprovechar su condición de local en el Estadio de los Charros de Jalisco. Se espera que el equipo salga adelante contra, principalmente porque está en su país ante la afición y además, bueno, yo creo que el talento sigue surgiendo y eso es lo más importante, ¿no? Así es de que hay que esperar nada más para ver cómo va a ser el talento que vamos a tener para este Clásico. Finalmente, el ex pitcher mexicano consideró que este Clásico Mundial del 2017 será muy distinto a los anteriores, ya que ahora se ha confirmado la presencia de una verdadera lluvia de jugadores estrellas. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.